Este ejercicio está relacionado con la función cuadrática, mira la gráfica es una parábola con las condiciones que tiene esa gráfica, qué conclusión podemos tener de las alternativas que nos están mostrando, ¿de acuerdo? Pausa el vídeo, analízalo por ti mismo, recuerda que aquí la idea es implementar los conceptos, implementar la teoría Entonces, pausalo ¿Listo? Empecemos Muy bien, yo voy a trazar la gráfica un momentico acá, vamos a ver aquí nuestro plano cartesiano XY, bello, precioso y hermoso Vamos a trazar nuestra parábola acá, suponiendo que esta es nuestra parábola Básicamente, con estas condiciones, sin colocarle número ni nada, nos piden que tengamos un análisis de cuál alternativa es cierta Bueno, si implementamos la parte conceptual, aquí podríamos concluir dos cosas Tiene dos soluciones, ¿por qué? Porque toca dos veces el eje horizontal Entonces la ecuación cuadrática, cuando tú quieres aplicar la ecuación de segundo grado La ecuación de la resolvente, la del bachiller que vimos en la parte de los videos, de los teóricos Allí vimos que si toca dos veces es porque tiene dos soluciones Y cuando hablamos del discriminante, ¿te acuerdas del discriminante? El fulano B cuadrado menos 4 por A por C Si tiene dos soluciones, implica que el discriminante es positivo, es mayor que cero Entonces ahí tenemos una conclusión directa Ahora, el valor donde toca el eje Y, mira que el valor donde toca el eje Y es este punto acá arriba De allí podemos concluir automáticamente en la gráfica que es un valor positivo el término independiente Entonces el valor de C es mayor que cero ¿Por qué? Porque simplemente toca el eje Y en la parte positiva del eje Y Ahora, de las alternativas, mira que nos dice Menos C entre B es menor que cero Menos C entre B es menor que cero Recuerdas que cuando es cóncavo hacia arriba y si se mueve a la derecha El valor de B es negativo ¿Sí? Entonces, básicamente tú dices Si es cóncavo hacia arriba y se movió a la derecha Lo vimos en los videos conceptuales El valor de B era negativo Entonces, si el valor de B es negativo Y el valor de C es positivo Mira que tú colocas acá Un valor positivo Vamos a sustituir, ¿te parece? Sería menos el valor de C positivo Vamos a poner que esto es un 6 Entonces, 6 sobre B Por estar movida a la derecha El valor de B es negativo Vamos a colocar menos 2 Cuando tú haces esta cuenta 6 entre menos 2 daría menos 3 Por menos da más El valor, el signo aquí es positivo el resultado Porque menos por menos es más Y la pregunta que yo te hago ¿Eso será menor que cero? No, por las condiciones que tiene la gráfica Mira que las condiciones que tiene la gráfica Es que C es positivo Que A es positivo Y que B es negativo Por moverse hacia la derecha Entonces, teniéndose en consideración La alternativa A es falsa De allí tú puedes establecer conclusiones Entonces, mira lo que vamos a poner aquí Por ser cóncavo hacia arriba A es mayor que cero Por moverse hacia la derecha B es menor que cero Y mira donde toca el punto El eje Y C es mayor que cero De aquí tú tienes las 3 condiciones Para poder establecer una conclusión Con veracidad ¿Me explico? Entonces tú dices Ok, mira lo interesante Es de manejar los conceptos Por eso yo te digo a ti Que necesitamos tener los conceptos claros Para poder llegar a la parte práctica Entonces tú dices Ok La alternativa B Vamos a ir probando Para poder sacar conclusiones Con veracidad La alternativa B dice Menos A Entre C Si lo divides Eso da mayor que cero Utiliza Números A sabemos que es mayor que cero Y C Sabemos que es mayor que cero Son dos valores positivos Si tú colocas aquí un valor positivo Y aquí otro valor positivo La división da positiva Con este negativo Da negativo ¿Eso es mayor que cero? Eso es falso Y métele número 2 y 4 2 y 4 Cuando haces la división Más por más es más Con este menos Da negativo Y eso no es mayor que cero Entonces la alternativa B Se descarta La alternativa C La puede dejar de última Porque es como la más fastidiosa De probar Vamos a ver la D Menos B Entre A Dice que es Mayor que cero Menos B entre A Es mayor que cero ¿Será cierto esto? Entonces tú dices Estamos con la D B es negativo Y A es positivo Entonces B Vamos a colocar que es Menos 2 El valor de B El valor de A Vamos a colocar que es 4 O 1 Para no ponernos tan creativos A es 1 ¿De acuerdo? Y tiene un negativo afuera ¿Eso será mayor que cero? Saca la cuenta Menos por más aquí menos Por menos Eso es positivo No importa cuánto Es el resultado de la división Eso sí es mayor que cero Entonces Esto Para esta condición Sí se cumple Esto es cierto Entonces ahí dice Que la respuesta correcta Tiene que ser la D Pero vamos a comprobar la C Que la dejamos ahí Como en stand-by ¿Te parece? Ya sabemos que la respuesta correcta Es la D ¿Pero qué nos dice La alternativa C? Mira que la alternativa C Nos plantea Que B al cuadrado Es menor que 4AC ¿Se parece o no se parece Al discriminante? ¿Se parece o no te parece? Claro que se parece ¿Qué pasaría si Esto pasa para acá Restando B al cuadrado Menos 4AC Menor Por ser una desigualdad Se mantiene Y como aquí Ya no hay nada Menor que el cero ¿Te acuerdas que Dijimos que por tener Dos soluciones El discriminante Es mayor que cero Si el discriminante Fuera menor que cero Es porque la gráfica No toca el eje X Que es cuando El discriminante Es negativo Por lo tanto No tiene solución La ecuación cuadrática Entonces ahí tú dices Ah no Esto que está aquí hermano Esto es falso Porque el discriminante Es mayor que cero Ahí te das cuenta Que la alternativa Es la D También Y dices Implementas La teoría Los conceptos En la parte práctica Espero que haya quedado claro Espero que hayas entendido Y te haya gustado Si queda alguna falencia Con respecto a los conceptos Te invito a que vayas A la parte teórica Profundices eso Que ya lo tengo bien explicadito Y aquí Lo implementamos de lleno ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente ejercicio Chao ¡Gracias!